Las 10 actrices más bellas de la época de oro del cine mexicano Ya oyó lo que le dije ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tutoriales Gerberín En esta ocasión les traemos a las 10 actrices consideradas por la crítica como las más bellas de la época de oro Quédate hasta el final del video para que sepas cuál es la número 1 Número 10 Dolores del Río Yo preferiría ver a una mujer Se le considera una de las máximas estrellas del cine mexicano y de Hollywood ¿Quién sabe si te necesiten para algo urgente? Conquistó fama internacional interpretando los más diversos papeles, en todos, siendo una mujer apasionada Ya oyó lo que le dije Soy manicurista y no lo que usted piensa Número 9 Silvia Pinal Me hacía tener una hija guapa de veras y buena De las últimas leyendas vivas de la época de oro Conocida internacionalmente por haber protagonizado la célebre trilogía con el afamado director Luis Buñuel Número 8 Katy Jurado No exageres viejo, no exageres Tuvo una exitosa carrera cinematográfica tanto en México como en Hollywood Realizó varias películas Fue la primera latinoamericana en ser nominada al Oscar por lo que la tierra hereda Número 7 Lilia Prado Trabajo mucho, honestamente, y no he conseguido nada Gracias a su talento y belleza Logró cautivar a uno de los directores más importantes Luis Buñuel Licenciado, qué gusto de verme Perdone, pero creí que era uno de esos tipos que la molestan a uno en la calle Desde pequeña sobresalió por su belleza y simpatía Federico es un marido como ya no lo sabe Con una prima Quiso desde un principio fugarse de su casa para trabajar en un circo Mira No que no venía Número 6 María Félix De Paoli ¿Cómo supo que estaba yo aquí? La máxima diva del cine mexicano Quiere ver Y a los ojos Fue reconocida mundialmente por su belleza, inteligencia y temperamento ¿Qué tal capitán? Lo esperaba Y yo que soborné todo el hotel para Lo sé Conocida como La Doña También se le conoció como María Bonita Cálmate Felipe Tienes que ver las cosas como son Porque parece que no has comprendido bien lo que pasa Es recordada también por ser protagonista de La Boda del Siglo Cuando contrajó matrimonio con el recordado charro cantor Jorge Negrete Cuando me den una orden la obedezco si me gusta, si no, no Número 5 Marga López Mañana notificaré a sus padres para que vengan a recogerla Su carrera abarcó más de siete décadas en diferentes géneros Dejando un gran legado artístico Lucía, ¿qué hace usted aquí? Oriunda de Argentina Pero naturalizada mexicana Representó en el cine desde mujeres de la vida galante hasta esposas sumisas Pago en todo el colegio Sí, pero no es motivo para alarmarse Ocurre con frecuencia Número 4 Sarita Montiel Admirada por público de gustos muy dispares e inspiración para varias generaciones de artistas No bebas más Como dice la gente Necesito ahogar las peces Pero si nada Sara Montiel filmó 14 películas en México y de ahí dio el salto a Estados Unidos Mire, yo no le he pedido que me trajera a París Ni que hiciera de mí un artista ni que me grite todo el día Lo que quiero es irme Número 3 Rosita Quintana Fue una actriz, cantante y compositora argentino-mexicana Tuvo una extensa carrera como actriz Apareciendo en varias películas mexicanas Además de ser cantante de música ranchera Como cantante es recordada por sus interpretaciones de rancheras, guapangos, boleros y canciones festivas Y no se me nota que soy una mujer de un mundo Sí Número 2 Miroslava Stern ¿Podrían decirme cuánto tiempo lleva sin comer este niño? Es considerada una de las actrices más importantes del cine en México Yo sé emplear uno solo con los sirvientes En 1946, Miroslava participó en su primera película titulada Bodas Trágicas junto al actor Ernesto Alonso En mi coche ¿Y dónde está su coche? En la cuadra siguiente Pero apúrese que no estoy para perder el tiempo Se dice que Miroslava tuvo varios romances cortos con hombres como Arturo de Córdoba Pues, la... una amiga Número 1 Elsa Aguirre Considerada por muchos como la más bella del cine de oro en México Vuelto a molestar Están felices de lo bien que van sus relaciones Elsa Irma Aguirre Juárez Entre las películas más destacadas en las que participó se encuentran Ojos de Juventud 1948 Lluvia Roja 1949 Al lado de Jorge Negrete A darme todo lo que yo quiera Sin necesidad de discurso Ni sermones de moralidad De lo que ya me tienen harta Gracias, amigos, por ver este video hasta el final Espero y haya sido de su agrado Y si el video les gustó Síganos para más contenido Gracias, amigos, por ver este video